Una vez más regresamos, saludos Hoy en esta tarde, este, está acabando el día ya, pero todavía me falta hacer un viaje Este, me pidieron un favor, un muchacho está arreglando un jardín, unas piedras por allí Y no pudieron los que ven las piedras, este, tenían mucho trabajo, no pudieron mandar la arena, lo que lo ocupa Entonces, yo salí un poquito, este, no temprano, pero salí en mi horario y esperemos que no sea cerrado Que nomás me falta unos, una mía más para llegar Entonces, voy a levantar esta arena y a ver si me da, si no está muy lejos, donde voy a dejarlo De una vez lo voy a dejar para no dejarlo otro día Pero si está muy, este, lejos, pues no voy a poder llegar porque ya tengo compromiso a las, a las 7 Entonces, esperemos que todo salga bien, así que acompáñame, ya casi llegamos Ya estamos llegando a la entrada, venden piedras y muchas cosas de jardín Así que, si, 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 si quieren piedra, si quieren hacer algo de jardín, pues les recomiendo este lugar Ya, ya ando recomendando, apenas es la primera vez que vengo a levantar, pero se ve muy, muy, muy interesante Está muy, eh, tienen mucha, mucha, mucha piedra, si alcanzan a ver allá, tienen mulch, tienen, bastantísimo, tienen Así que, ah, voy a parquear aquí, a ver, voy a buscar la oficina Muy interesante Tiene mucho material para jardín Dijo el que ya está, son 3 yardas Me estoy tardando 5 minutos, yo pienso Fui a apagarlo, tomé como, como 3 minutos Ellos ya van a cerrar en una hora Eh, pues la verdad me, me sorprende mucho No, no, no había cargado arena la primera vez Que vengo a cargar arena Así que, ah, esperemos que Que todo salga bien Ah, la dirección está en 17 minutos Apenas son las 4.32 Entonces, si me da tiempo para regresar Ya estoy llegando en 15 minutos para dejar la arena ¿Aprende el garage está bien? Sí Ok, allá, allá está, entonces Ok Ah, te hablo cuando yo regreso Gracias, nos vemos Ya estamos Ya estamos llegando muchachos Nada más me faltan unos cuantos metros para llegar Y ya que todavía falta que pegue a las 5 Esperemos la casa ¿Dónde estará la casa? Espero que es Su yarda Vamos a tener que bajarme aquí ya A verlo Ya llegamos aquí Pues donde vamos a dejar nuestra arena No es bastante Pero son 2 yardas y medio Este Voy a ir aquí en esta parte A ver si A mi batería Este Yo cargué Voy dos veces A la A tirar basura hoy Y usé esta No sé Me caía mucho Una basura que traje Era muy No salía de la trailer Porque la traía bien cargada Y ahora Tengo que usar el sistema Porque nomás tengo una batería Dos o tres veces subiendo y bajando A ver si me da Si se cargó un poquito Que camine más Camine casi una hora A ver si se me cargó No salía de la Ya, si, ya va saliendo, le voy a dar un poquito más. Si, ya salió, le voy a dar un poquito enfrente, ahora si, ya me salió toda la arena. Bueno, ya terminamos. Vamos, muchachas. Ya terminamos. Ya estamos regresando para la casa, así que gracias por suscribirse al canal y fíjense suscribiendo y así nos apoyan con sus likes y sus comentarios sean negativos y positivos. Adelante, muchachos, cortense bien. Hasta una próxima.